Uy, Cata, Cata se quería morir cuando vio a su mamá, mamá es mamá, hija es hija, la escena es súper linda porque ella está de espalda, yo ya voy aquí llorando ya con ganas de abrazar a mi mamá, cuando mi mamá que es Cati se da la vuelta y nos vemos, yo ya con el ojo encharcado llorando a mares, Cati hace la expresión de mi hija después de 20 años y lo que quería era abrazar a mi mamá con todas mis ganas y se desvanece, ella justo en ese momento se desmaya y es un poco frustrante porque después de eso cuando ella recupera el conocimiento está mal de su cabeza, entonces digamos que ese reencuentro fue el más doloroso y el más triste para Cata, ella jamás quiso que se reencuentra fuera de esa manera. Hay algunos contenidos que no todo el mundo ve porque no están en todas partes, entonces si quieres ver todo lo que pasa en el detrás de cámaras de Sin Seno Si Hay Paraíso, esos contenidos exclusivos los puedes encontrar suscribiéndote en el canal de YouTube.